Buenas a todosvenidos a un nuevo vídeo, bueno, otra remasterización más, esta vez Borderlands, Borderlands 2 y Borderlands de pre-sequel saldrán en una colección llamada The Handsome Collection y bueno, básicamente pues eso, saldrán en Playstation 4 y Xbox One el juego estará a 1080p, 60 frames por segundo, ya que es muy difícil hacer con los juegos nuevos, pues coge los juegos viejos y lo hacen a 60 frames no entiendo que es todo esto, bueno, saldrá con todos los DLCs, hay que decir que Borderlands 2 es un juego magnífico de pre-sequel no he llegado a probarlo, pero es un juego bastante bueno el 2 y bueno, como digo, pues saldrá el 24 de marzo en Norteamérica y el 27 de marzo en Europa básicamente también habrá una edición, bueno, habrá un cross-save de estos, ¿no? las partidas de PS3 se podrán pasar a PS4 y las de Xbox 360 y Xbox One y creo que de PS Vita a PS4 también y bueno, esto pues que podremos pasarlo luego también, bueno, el trailer lo tenéis en la descripción, bastante interesante y luego aparte de ello, tendremos 5.000 ediciones coleccionistas, limitadas a 5.000 ediciones coleccionistas de 400 dólares que bueno, vendrá un Claptrap control remoto eso puede estar bastante interesante, ¿no? lo que pasa es que 400 dólares lógicamente es una pasada y demás de caro, ¿no? todo viene en una caja así bastante guapa y bueno, litografías y todo esto, ¿no? el Claptrap este pues tiene una cámara y demás y bueno, bastante guapo parece ser que está bastante, bastante guapo pero como digo, 5.000 unidades nada más y a ese precio, aunque parezca mentira, se van a acabar el primer día posiblemente o sea, son muy pocas pero bueno, también es muy arriesgado sacar 5.000 ediciones a 400 pavos así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima, chao